María Elena Dame la media arepa y mamá, dame la de pensar en papá Dame la media arepa y mamá, dame la de pensar en papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame el betón, dame el betón a la bota Dale de beber, dale de beber en la bota Dame el betón, dame el betón a la bota Dale de beber, dale de beber en la bota Bajándola lo más abajo, subiéndola lo más arriba Mi caballo se ha quedado, porque le canto la silla Dame la media arepa y mamá, dame la de pensar en papá Dame la media arepa y mamá, dame la de pensar en papá Ay mi tío, 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 ay la boca, sale de beber, sale de beber, en la boca. La pista palpita mi corazón, la fuerza es que quiere salir de mí, la pista palpita mi corazón, la fuerza es que quiere salir de mí, si me pregunto por qué razón, mi corazón, la de solo por ti, si me pregunto por qué razón, mi corazón, la de solo por ti. Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres, se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres. Llorando amargado más sin cesar, defiende que estaba de palpitar Llorando amargado más sin cesar, defiende que estaba de palpitar Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Josefina, busca un baile cuando yo viví en la sierra Y yo ahora, voy a contarle la historia de las parejas Josefina, busca un baile cuando yo viví en la sierra Y yo ahora, voy a contarle la historia de las parejas Todita tienen apodos, miren que casualidad La que bailaba con Polo, le dice Bacaben Bay La que bailaba con Juan, le dice en Boca de Caimán La que bailaba con Nacho, le dice en Nariz de Cacho La que baila con Ramón, le dice en Cara de Camión La que baila con Ernesto, le dice en Cara de Cabresto La que baila con Angulo, le dice en Cara de Cú Culebra Cascabel Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Toma el tema encerrado porque tiene muy afilado la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mocado Con el gallo mocado, con el gallo mocado Con el gallo mocado, con el gallo mocado Escuché en lo más profundo, me abrazaba y me besaba Me dijo, mira, Niceto, yo tengo el gallo mocado Yo te pido, por favor, que me lo vengas a secar Con todo gusto, Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarla ella se vuelve a quedar Con el gallo mocado Con el gallo mocado Con el gallo mocado Con el gallo mocado Cuando salí de Acapulco Mis labios iban temblando Que lejos salía mi tierra, que lejos iban quedando Que lejos salía mi tierra, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, mi puerto eres tú No pienso algún día, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, mi puerto eres tú No pienso algún día, deseo de regresar Cuando salí de Acapulco Mis labios iban temblando Cuando salí de Acapulco Mis labios iban temblando Que lejos salía mi tierra, que lejos iban quedando Que lejos salía mi tierra, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, mi puerto eres tú No pienso algún día, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, mi puerto eres tú No pienso algún día, deseo de regresar No pienso algún día, deseo de regresar Gracias.